Buenas, tenemos un nuevo accesorio del creador de este juego, y es muy probable que tenga muchísimas copias gratis. Esperemos no sea por medio de códigos como los anteriores limitados que sacó, y que esta vez sea algo más dinámico. Lastimosamente este lindo personaje fue rechazado por la moderación, siento que el problema es la capa de modestia. Esperemos lo intente nuevamente con ese cambio, de otra forma seguirá siendo rechazado. El evento de Cartoon Network acaba de sacar un accesorio con 50.000 copias en total, pero solo se podrán reclamar 5.000 diariamente. Actualmente las 5.000 diarias están agotadas, así que tendrás que esperar hasta mañana. Parece que el evento de Nazcar volverá pronto con tres posibles limitados gratis, de momento no confirmo nada, ya que son retexturizaciones de otros que obtuvimos gratis. Si la experiencia de Walmart llega a los 17.500 likes, este cabello estará gratis para reclamar dentro de la experiencia, además de que tendrá 15.000 copias gratis. Así que si quieren conseguirlo, les sugiero dejar su like en el evento. Ya está disponible este accesorio en este evento también, solo nomina un accesorio en cada departamento para poder conseguirlo. Nuevo accesorio de este evento, según la descripción, estaría disponible hoy en la experiencia, aunque desconozco cuantas copias tendrá. Nuevo limitado gratis para mañana en esta hora, será por catálogo, y la cantidad de copias se está decidiendo por medio de likes y seguidores. Nuevo accesorio de este evento, por ahora no tengo más información de esto, posiblemente sea gratis, quien sabe. Tenemos dos nuevos dragones de Eritia, lo más probable es que sean gratis, aunque serán por medio de códigos, dejaré a la creadora UGC en la descripción del video por si quieres estar al tanto de esto. Pronto estaría dando inicio el nuevo posible concierto con esta cantante en esta experiencia, ya que uno de sus accesorios se volvió limitado gratis con 10.000 copias. Faltan estos otros por volverse limitados gratis, por si no sabías. Parece que Sonic Superstar llegará a Roblox, de momento no hay más información. Y para terminar, aquí algunas cabezas dinámicas gratis, como siempre estarán en la descripción del video. Bueno eso es todo, bye bye.